hola qué tal muy buenos días cómo están todos ustedes me da gusto saludarlos ya estamos listos para este delicioso desayuno espiritual bueno pues los invito a que demos continuidad al libro del apocalipsis en el capítulo 11 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en nombre de nuestro señor jesucristo así sea después me entregaron una vara de medir diciéndome vete mide el templo de dios y el altar y haz el censo de los que vienen a adorar no miras el patio exterior ni lo tomes en cuenta pues ha sido entregado a los paganos quienes pisotearán la ciudad santa durante 42 meses yo enviaré a mis dos testigos vestidos con ropa de penitencia para que proclamen mi palabra durante mil doscientos sesenta días estos son los dos olivos y las dos lámparas que están ante el dueño de la tierra si alguien intenta hacerles mal saldrá de su boca fuego y devorará a sus enemigos así perecerá el que intente maltratarlos tienen poder para cerrar el cielo y que no caiga lluvia mientras dure su misión profética tienen también poder para convertir las aguas en sangre y castigar la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran cuando hayan concluido su testimonio la bestia que sube del abismo les hará la guerra los vencerá y los matará ahora sus cadáveres estarán tendidos en la plaza de la gran ciudad que los creyentes llaman sodoma o egipto en la que también su señor fue crucificado y durante tres días y medio gente de todos los pueblos razas lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres pues no está permitido sepultarlos los habitantes de la tierra se alegrarán y se felicitarán por ello y se intercambiarán regalos porque estos dos profetas eran para ellos un tormento pero pasados los tres días y medio un espíritu de vida procedente de dios entró en ellos y se pusieron de pie lo que provocó gran espanto entre los que miraban entonces una voz poderosa les grito desde el cielo suban y subieron al cielo en medio de la nube a la vista de sus enemigos en ese momento se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad pereciendo en el cataclismo siete mil personas los supervivientes se llenaron de espanto y reconocieron al dios del cielo el segundo hay ya pasó el tercero está para llegar enseguida tocó el séptimo ángel su trompeta entonces resonaron grandes voces en el cielo ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro dios y de su cristo si reinara por los siglos si reinará por los siglos de los siglos los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de dios se postraron para adorar a dios diciendo te damos gracias señor dios todopoderoso el que eres y el que eras porque has empezado a reinar valiéndote de tu poder invencible las naciones se habían enfurecido pero tu enojo la sorprendió ha llegado el momento de juzgar a los muertos de premiar a tus siervos los profetas y a tus santos y a cuantos honran tu nombre ya sean grandes o pequeños y de destruir a los que destruyen la tierra entonces se abrió el santuario de dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de dios dentro del santuario se produjeron relámpagos fragor y truenos un terremoto y una fuerte granizada palabra de dios te alabamos señor al señor sea la gloria y el poder por los siglos que va a llegar tarde o temprano a hacer justicia y dará el premio de gloria a sus santos cuídense mucho dios les bendiga y no se olviden de compartir tenemos tiempo de convertirnos hasta luego ah